Lo primero que deseo es agradecer la generosa acogida del párroco de Vicario de este templo para que este acto de presentación de la octava edición del Premio Internacional de Música Sacra Fernando Riego se haya podido realizar. Escrita especialmente querida para nosotros porque en ella, en su capilla de Nuestra Señora del Rosario, se encuentra enterrado nuestro fundador Fernando Riego. Queremos expresar también nuestra gratitud a cuantos hacen posible el magnífico concierto que la agopa. Al foro Ensample Coenté, a Blais García Mujillas, pianista y organista, y al maestro Ignacio Lleves que les invita. Agradecemos a los miembros del jurado de las pasadas ediciones y a cada uno de ustedes, amigos todos, que nos acompañan. Hoy, en un mundo tan necesitado de paz y de amor generoso, tanto del corazón como interpersonal y social, la música sacra y la poesía mística pueden ser, como soñaba Fernando Riego, lenguajes adecuados para expresar la riqueza de ese encuentro, de esa unión con Dios que colma toda esa necesidad y nos enseña a mirar la tierra desde el cielo, desde el corazón del Padre. Quedo la palabra a María Victoria Rullán, directora del aula de música de nuestra fundación y secretaria del premio, que les va a presentar esta octava edición. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, señoras y señores, pero saludo de forma muy especial a los miembros del patronal de la Fundación Fernando Riego, que se han dignado de estar aquí presentes y dar realce a este acto. Después de estas bellísimas palabras que ha dirigido la directora de la Fundación, Fernando Riego, bueno, voy a ser sintética en cuanto a las bases del premio de música sacra. Este año tenemos la gracia de musicalizar o dar a musicalizar las bienaventuranzas según el Evangelio de San Mateo 5, 3, 2, 1. Y la orquesta, el coro, va a ser como los otros años, orquesta de cámara, cuerdas, maderas, vientos y el coro a cuatro voces, sobranos, contratos, tenores y bajos. Como en todos los concursos, siempre hay una serie de cláusulas que hay que respetar, a las que yo no voy a dar lectura, pero todos los interesados, interesadas, compositores, compositoras, pueden entrar en la página web de la Fundación y van a encontrar estas cláusulas. Pero sí, lo que quiero leer, quiero dar mucho énfasis, porque es la raíz, yo diría el vértice, el tronco, el cléstomo, son las palabras de Fernando Riego que tenía en cuanto a la música sacra. Dice así, la música sacra es místico sentir del espíritu humano que expresa su filial comunicación con Dios, invocada en la más cualificada armonía que pueda producir la técnica comunicativa del lenguaje musical. El buen gusto, síntesis de la verdad, bondad y hermosura, lleva a tantistas en confesión por medio del talento o práctica musical de su mística unión con Dios. El carácter sacro de la música solo es posible en virtud de la construcción mística del ser humano. La calidad de la música sacra, no reducida exclusivamente a lo puntual o litúrgico, consiste en la mayor evocación carismática que, con cultivada técnica, ofrezca a nuestra sensibilidad los más altos valores espirituales del hombre. Y ya, para terminar, quiero decir dos proveedos del mismo fundador. La música es alma que del cielo baja y en él lumina. Nos recuerda a San Agustín cuando habla de la eternidad de la música. Y finalmente, la música es beso final de Dios a tu silencio. Un silencio sacro, religioso, en el que esperamos se escuche o escuchemos al coro que nos va a detectar con su música sacra. Y al que vamos a recibir, con un fuerte aplauso, está integrado por Bryce García Mateiras, organista, el ensambio Coimé y su director, obviamente, Ignacio Lleves. Nos recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.